No, pues estoy grabando Como no le doy para el refresco Ahora me quiere llevar Así siempre es señores Esta patrulla Siempre pasa Y como no le dan dinero Este es el oficial Por tirar tantita agua Ya ni los chimecos mire Laban sus carros y todo Así es, así es Así está el oficial No, pues estoy grabando también Usted como graba, yo también grabo Por eso yo también grabo O sea, como no le dan uno Para el refresco No, por eso, ahorita llegó Tiene micrófono La unidad Tiene micrófono No importa No importa Así siempre es señores No, pues usted también Nada más porque no le dan para el chesco ¿Ya con esos peces que la vas a librar? No, pues yo sé que no Yo sé que no Pero tengo para Protegerme igual Ya para librarla para así No, no jefe Yo sé que no Ya, ya estás grande No, pues usted también está grande Por eso Ya, ya, ya la grabaste Pues por eso Estoy esperando a que se vaya Que se vaya aquí ¿Usted? ¿Por qué? Llegale a todos los chimecos Ahí está como todo señores Grabado lo oficial ¿Anda la grabaste? Ya está Ahí está Llegale a todos los chimes Perdón Sí Yo Tengo 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 Chided Cap Llegale a todos los chimes ¿A 모든 C remplací De